¡Pacho! 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 ¡Pacho Me llama la tierra, este es el final Porque polvo eres y polvo serás Mis ojos se cierran, ya no siento nada La mano de Dios me ha tocado el alma Ángel que llora tatuado en mi espalda Tus dos pistolas me hicieron falta Malas noticias se oyen por los radios En la diez y quinta cayó el cero cuatro Queda la duda, si fue una trampa Fue el beso de Judas, tal vez una falla El comando armado interrumpió aquel juego Buscaban al pancho, ya lo habían puesto Una silla puesta, déjenme en la mesa Y repartan las cartas como si estuvieran Los extrañaré, dos, tres, uno y cinco Los Torres, los M's y a todo mi equipo Miran el corrido que más me gustaba El del pancho, el C4 de los Altra Somos del récord Somos Revolver Cannabis ¡Allo!